De un dólar versus doscientos... ¿Quién chucha se gasta doscientos cincuenta mil dólares en una puta vacación, eh, gente? A ver... En este video pagamos doscientos cincuenta mil dólares por unas vacaciones Esto es hermoso ¿Cómo es esto real? Y voy a mostrarles la diferencia entre esto... ¿Qué coño hace PewDiePie con MrBeast, tu huevón? Me sirve, me recontra, sirve esa colaboración Y unas vacaciones presidenciales de cien mil dólares Unas vacaciones de cincuenta mil dólares donde tenemos la Torre Eiffel solo para nosotros Me estoy agarrando lo más que puedo No me jodas, la Torre Eiffel solo para ellos Hasta llegar a estas vacaciones de un dólar Justo aquí, chicos, esta choza son nuestras vacaciones ¿Puedes ver dentro de ella? Pero no hay paredes, Jimmy Bueno, a ver, sí hay paredes Esto es asqueroso Y por si no me creen que costó un dólar, miren esto Ah, noventa y tres centavos, mentiroso No me jodas Por un dólar tenemos esta cama Que la verdad es solo un colchón sobre tablas de madera No hay manera Una luz que más o menos funciona No hay manera No me jodas No me jodas ¿Qué coño hace un mapache? Ay, pero se ve muy, muy amigable, ¿no? ¿Qué cojones hace un mapache? ¿Por qué es tan amigable? En el video tenemos vacaciones de cien mil dólares Vacaciones de doscientos cincuenta mil ¿Podemos saltarnos a eso ya? No, porque tenemos que sufrir para que comparen el sufrimiento con nuestra felicidad ¿Les gusta cuando sufrimos? ¿Todos dormiremos en la misma cama? Si quisiéramos cuatro camas serían cuatro dólares Primero saquemos todo a la arena No, 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 no No hay manera No hay manera ¡Oh, la madre! Con razón cuesta un dólar, men Es que lo que pasa es que es el mayordomo, men El mapache se metió al cuarto Voy a actuar como si no hubiera gritado como un llorón A continuación, unas vacaciones diez mil veces más caras Bienvenidos a las vacaciones de diez mil dólares la noche No puede ser Oigan, está increíble Esperen, ¿qué diablos es esto? Este cuarto de hotel tiene medusas Ok, esto es innecesario ¡Oh, hay una piscina afuera! ¡Es una piscina privada! ¿No creen que es... ¡Diez mil dólares, gente! ¿Pagarían diez mil dólares por esto? ¿No parece la escena de una película? Nuestro cuarto de hotel tiene salida a la playa ¡Wow! ¿Esta es nuestra playa privada? No puede ser ¡No es increíble! Yo creo que le han visto la cara a Mr. Beast, bro O sea, está bonito y todo Pero diez mil dólares no seas pendejo ¿Diez mil dólares qué? ¿Cinco noches? ¿Tres? ¿Cuatro mínimo? ¿Desde cuándo el agua es así de azul? No lo sé Estas vacaciones, todo incluido También tienen un spa gigante ¡Oh! Ah, bueno Un parque lleno de flamencos Se están peleando Flamencos Y room service ilimitado Chucha, puedes pedir lo que chucha quieras Todo el tiempo ¿Qué necesitas? Quiero todo Lo único negativo de este lugar Es que no tienen mapache ¡Hola, amiguito! Pero no los culpo por eso Cuando gastas diez mil dólares en este resort Todo incluido Cada quien puede tener su propio piso Ah Alquilas todo el resort Vale O sea, no entendí muy bien Pero bueno, ok Igual al cuarto de Jimmy Pero yo estoy en el piso de arriba ¡Oh! Tengo una maca Creo que puedo subirla sin mojarme No, no pude ¡Wow! ¡Mira esa vista! ¡Chris! ¡Hola! O sea, todo el bloque ¿Me entiendes? No, no todo ¿Me entiendes? Vale, solamente el piso ¿Me entiendes? ¡Ja! ¡Lo atrapé! ¡Tres, dos, uno! O sea, el piso no El, 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 el bodoque Ok, voy a poner unas reglas Regla número uno Sí Nada de tirar almohadas a mi piscina Ah, regla número dos Lo siento Tarek Y ahora lo que hace a este hotel famoso Esta increíble piscina infinita Que se extiende sobre nuestra playa privada ¿Cómo es que el agua no se está desbordando? No me jodas ¿Que te puedes caer al mar? Tengo muchas preguntas Me siento como un padre Que llevó a sus hijos de vacaciones Y los está viendo pasar el rato en la piscina Las vacaciones de 10 mil dólares Han sido una locura Pero no tanto Como nuestras próximas vacaciones Al otro lado del planeta Y ahora Las vacaciones de 50 mil dólares En París ¡Wiii! 50 mil dólares Vamos a ver que concluye Nuestras vacaciones de 50 mil dólares Empiezan con un viaje en ferry De lujo completamente privado ¿Qué es? ¿Qué es el motor? Bro ¿Estamos en el siglo XIX? Tarek, Tarek Hazle suma a ese tipo Nos está grabando ¡Hola! También nos saludaron ¿Tienes canal de YouTube? ¡Con este poco de paso! Creo Creo que no habla español Estas vacaciones también incluyen comida fantástica Un tour por toda la ciudad Muy bien Y un cuarto de hotel de lujo Con una vista increíble Esto es romántico, ¿no? Sí Deberían besarse Y por último Tenemos una sorpresa muy cara Tal vez se estén preguntando Uh, qué bonita vista, ¿no? Son vacaciones de 50 mil dólares Y claramente aún no hemos gastado 50 mil ¿Dónde están? Detrás de nosotros ¿Esa es la Torre Eiffel? Sí Tenemos toda la Torre Eiffel Completamente para nosotros Buah Está bien, ¿eh? O sea, igual está muy caro, ¿no? ¿En serio? Sí ¿Qué parte de los 50 mil era la Torre? Pues casi todo Estamos en la Torre Eiffel Literal No, no estoy bromeando Es nuestra No hay nadie más aquí Podemos faltarnos la fila directamente Se siente ilegal La mayor parte del tiempo Este lugar está lleno de gente Y como la tenemos completamente para nosotros Vamos a intentar llegar a lo más alto de la Torre Me refiero hasta arriba Nah Ya basta de juegos Subamos Nos detuvimos en el primer piso A más de 56 metros de altura Donde teníamos un restaurante de clase mundial Solo para nosotros Me encanta que tenemos toda la Torre Eiffel Nos pusieron en una esquina del restaurante Ese es el elevador que viene de la parte superior de la Torre Eiffel Se ve aterrador Ábrete, sésamo Gracias Puedo ver mi casa desde aquí? Estamos en Francia Bueno, puedo ver mi hotel desde aquí Mira qué alto estamos Ay, se me taparon los oídos A ver, ¿qué tenemos por aquí? No puede ser Se puede ver toda la ciudad desde aquí Bro, es una locura Tarek, mira que tanto tememos que subir Bro, esto no es un barco No voy a mentir Ya estábamos en la cima Por arriba Ahora vamos hacia la cima Por un tiempo este fue el edificio más alto del mundo ¿Ya puedo saltar? No, no te muevas Vamos chicos, síganme A ver A ver Aquí en adelante no hay más elevadores Solo escaleras Hay mucho viento aquí arriba Estamos súper alto No puede ser Oh, Dios mío Tarek, no tires la cámara Estamos a más de 270 metros de altura El punto más alto que se permite a los civiles en la torre Pero como es nuestra por esta noche Tengo una última sorpresa ¿Qué habrá detrás de la puerta? Escaleras De hecho, yo... ¿Cómo supiste? Podemos ver las escaleras Bueno, sí, hay más escaleras Pero estas nos llevan a lo más alto Donde no dejan subir a nadie Dios mío Ah, en serio No puede ser Área de constructores De trabajadores No puedo ser ¿Podemos hacer eso? No sé Oh, oh Eso da miedo La cintura se me paro aquí Me estoy agarrando lo más que puedo Entiendo muy bien Por qué los turistas no pueden subir aquí Tenemos un camarógrafo al otro lado de la ciudad Que nos está haciendo zoom Está a más de kilómetro y medio Si ese lente es lo suficientemente bueno Debería poder vernos saludando Para hacer unas vacaciones de 50 metros Mierda Tienen que admitir que esto es genial Qué tal lente, ¿no? Es increíble Es una experiencia única en la vida ¿Están listos para algo todavía mejor? No sé por qué un youtuber tiene tanto poder, pero... ¡Luces! ¡Ah, ya empezó! Qué conchazo mare, ¿no? Con la plata, ¿no? 50 cocos 50 mil dólares Está bien, la verdad ¡No puede ser! Chicos, no sé si va a funcionar O sea, literalmente un millonario Podría hacer una propuesta De matrimonio De concha sumare Solo con 50 mil, huevón Considerando que es millonario, gente Yo creo que también Ha tenido que pesar La fama de Mr. Beast No creo que a cualquiera Con 50 mil dólares Le permitan hacer esto, ¿eh? Siguiente orden Pero apaguen todas las luces No creo, no creo Y he dicho solo 50k A un millonario, obviamente Un millonario tiene un millón, pendejo 50k para un millonario no es nada O sea, es, pero no mucho ¿Saben? Es más Quizás hasta ni pagó, gente Porque de repente Si lo han negociado Por un tema de marketing Les han dicho ya Gratis Deberían echarme de esta torre No sé por qué me dieron tanto control Ahora vamos a Suiza Para las vacaciones De 100 mil dólares Pero estas no son unas vacaciones 100 mil dólares Oh my god Este hotel tiene ventanas De 5 centímetros de espesor A prueba de balas Un botón de pánico Que bloquea todo el edificio Y está lleno de seguridad Ah, pero bueno ¿Qué coño es esto Para narcotraficantes? Porque este es un hotel Donde los líderes mundiales Y presidentes Toman sus vacaciones Además los sidemen Estaban en la ciudad Así que los invité a venir Oh, Dios mío Aquí huele a comida Tenemos todo el océano ahí Esto es una locura Esta es la sweet penthouse Más cara de toda Europa Abarca todo el octavo piso Tiene docenas de cuartos Mucho personal Atendiéndote día y noche Y comida increíble Por todas partes ¿Quieres un poco? Sí, dale un buen tramo Oh, sí ¿Cómo se comparan ellos Con tus huéspedes normales? Dirías que son muy tontos Comparados con ellos Algunos de los líderes mundiales Más poderosos Eligen este lugar Para sus vacaciones Incluso Bill Clinton Se quedó aquí Y nadie lo asesinó Es muy seguro En términos de seguridad Aquí tenemos las ventanas A prueba de balas Incluso esto es a prueba de balas Wow, sientan esto Está muy sólido Wow, no lo asesinaron Eso espero Soy el presidente También hay unos Francotiradores Que ponemos en la azotea Del edificio ¿Tienen sus propios francotiradores? ¿Tienes facultad Para negociar En nombre de los sidemen? Haré lo posible Sí Esto me ayudará En mi negociación Quiero comprar el 10% ¿Cuánto pido amigos? No, tú Tú dilo 200 millones Jimmy 200 millones Ok, al botón de pánico No voy a mentir He querido presionar este botón Desde que llegamos aquí Estamos de acuerdo Que es una buena idea Mira gente Para hacer un hotelazo Ese cuarto Por lo menos Me parece bastante chafa Gente Yo no sé Yo no sé Gente Ese cuarto Mira He visto uno Igualito Igualito men En breña Weón Yo no sé No tendrán la misma vista Obviamente Pero a nivel así De vista No sé Gente No lo sé Gente No Claro Carl Eres Bill Clinton Y te sientes en peligro Pulsa el botón de pánico Ok, ya lo hiciste Mírese 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 Sofá de mierda Ese sofá Ese sofá ¿Qué onda? Puta Para el precio 100 mil dólares Puta O me pones un sofá De cuero Mínimo O no sé Qué chucha Me pone Weón ¿Pero qué es eso? Oh, esperen Veo una puerta cerrándose Espera ¿Nos encerraron? ¿Estás cerrada? ¿Están adentro? ¿Es Nolan? Sí ¿Y la puerta se cerró? Solo me fui por un segundo ¿Qué botón? La abre No puedes apretarlo Y luego abrirlo Si pulsas el botón ahora Vendrá la policía Y habrá una gran multa No lo pulses otra vez He estado pensando ¿Cómo llegaría un presidente A un sitio como McDonald's? Veamos cómo viajan los presidentes Entren Resulta que cuando eres presidente Tienes que ir a todas partes Con tus guardaespaldas A ver Al, 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 al ¿Qué auto es el más peligroso? El primero Nolan, tú vas a ir en el primero Puedo hacerlo Ok ¿Quién viene conmigo? Harry, ven acá Harry y Chandler El presidente no se siente en medio Lo normal sería que ustedes fueran guardaespaldas Pero, bueno, con ustedes basta Entra, amigo Entra ¿Qué presidente va a McDonald's? ¿Puedes bajar la ventana? Hola ¿Cómo están? Ahora te van a disparar Ahora te van a disparar No puedo creer que podamos hacer esto Esto es una locura Resulta que cuando viajas en un convoy presidencial Mucha gente empieza a fijarse en ti Obvio Llegas cacherazo, men Putabón ¿Tú llegas ahí a una discoteca en Perú así? Tú ya sabes que vas a campeonar No hay de otra Tú no vas a bailar Muchacho Lo que hizo que McDonald's fuera un poco incómodo ¿Qué está pasando? Ignoren a los escoltas Jimmy, ¿esto supera la Torre Eiffel para ti? Depende de lo buenos que estén los Nuggets Sin duda, todas las vacaciones hasta ahora han sido increíbles Pero no son nada comparadas con la siguiente Oye, ¿pero qué tal publicidad, no gente? ¿Me estoy comiendo una publicidad o realmente MrBeast quería comer su McDonald's? Ni idea Con McDonald's uno nunca sabe, la verdad Nuestras últimas vacaciones No creo, no No creo que MrBeast con el poder que tiene de redes sociales Promocione así de gratis Debe ser ad, ¿no? O sea, no creo que lo haga de gratis Él tiene las Beast Burger, no le conviene Es verdad, pero ni idea Lo habrá hecho por el video Son una vez más atravesando el planeta Y ahora estamos en Japón para las vacaciones de 250.000 250.000, gente Dios ¿Qué coño va a pasar, weón? 250.000, no puedo creerlo Ah, bueno ¿Con 250.000 dólares me traes a PewDiePie? Bueno, ahí sí, bien pagado Dejamos todas nuestras maletas en el hotel más caro de todo Japón Esto es gigantesco Hay eco en un cuarto de hotel Y después nos dieron ganas de conocer la ciudad de Tokio Ahora conduciremos Mario Karts por la calle Rentamos unos Mario Karts privados Que literalmente podemos conducir por las calles de Japón La gente se nos queda viendo Estas cosas no son para ir en la calle Hay coches de verdad circulando junto a mí Miren cuánta gente está cruzando la calle Es el paso de peatones más concurrido del mundo Y conducimos sobre él Estamos en Go Karts en Tokio Go Karts Bro, me encanta Japón Este lugar es una locura Es legal hacer eso Cuando llegamos a nuestro próximo destino Nos encontramos con el maestro espadachín Yoshioki Sumida Quien ha entrenado con la katana durante los últimos 26 años Y accedió a darnos una clase única en el arte de ser un samurai Cada uno recibió su propia katana Y la clase empezó con técnicas para blandir la espada No fue tan fácil como pensábamos Debe ser fácil, ¿no, gente? Ah, no 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 Claro que sí ¡Ah, gente! Yo no sé, gente Pero se nota como la típica atracción que la hacen A propósito Como para sacarte plata, ¿no, más, gente? Un samurai de verdad no rompe esa mierda A ellos Un samurai Este es el típico atracción que digo Ah, vamos a hacerlo fácil para que la gente se sorprenda Los turistas se sientan especiales porque están pagando dinero ¿Pero quién soy? Y entonces nuestro maestro samurai nos regaló esta increíble katana No merezco esto, pero gracias Y como se trata de unas vacaciones de un cuarto de millón de dólares Contratamos al chef de sushi más exclusivo del mundo Y rentamos todo su restaurante flotante Es que esto no vale 250 mil dólares, gente ¿Qué mierda? El chef hace toda la comida al lado de nuestra mesa Y ver trabajar a un maestro fue una de las mejores experiencias gastronómicas que he tenido No puede ser Dijeron que podíamos darle atún a los pájaros Aquí tienes, amiguito ¿Vieron cómo lo atrapó en el aire? Y cuando pagamos la cuenta Fuimos al lugar más loco en el que he estado Muy bien, síganme Pagó en cash, gente Han de haber pensado que este men es narcotraficante Frente todo el lugar Pero antes de verlo, calcetines fuera Esto es básicamente un museo de arte Pero de experiencias DJ Reyes, bienvenido amigo Vienes de TikTok Como que aquí te ignoró Grande perro Está genial, ¿no? Estamos en una piscina, en un museo, jugando con peces animados Esto es lo más único que se puede hacer en unas vacaciones Espera, los peces nos rodean, mira ¿Cómo saben rodearnos? Nos aman Van a todas partes Ahora seguro que tienen hambre Por eso estamos en este restaurante que es dirigido Eso está de puta madre Pero 250 mil dólares nos has pendejo Pero si ahí va mucha gente ¿Cuánto costará la entrada de gente? ¿50 dólares a lo mucho? ¿100 dólares? ¿Sí? Me llamo Pepe Pero me imagino que lo hacen porque lo han reservado todo, ¿me entiendes? Entonces ahí ya el precio se eleva, ¿me entiendes? ¿Podemos sentarnos, Pepe? ¡Claro! ¡Vamos a buscar un sitio cómodo! Reservamos todo el local Así que la única compañía que teníamos eran los meseros robots Llegó el robot de la comida Esperen, ¿la comida la entrega a un robot? Un robot extrañamente esponjoso Pepe está mirando fijamente a Chandler por alguna razón Pepe no le agrada a Chandler Pero no te he hecho nada Todos asegúrense de comer muy bien Porque mañana renté un parque temático entero Y PewDiePie va a estar ahí Lo cual es realmente loco Verán, PewDiePie y yo tenemos una larga historia ¡Ah! Me preguntaba cuándo aparecerías Es verdad, Mr. Beast era súper fanático de PewDiePie El súper fan number one, weón Literal Con una carrera de suscriptores contra T-Series Tomen su teléfono, vayan a YouTube Busquen PewDiePie y suscríbanse a él Al final incluso lo alcanzamos Mr. Beast ya me pasó en suscriptores Supongo que esto es un poco de mi propia medicina No pasa nada Joder ¿Cómo, cómo es esa mierda? ¡A la madre! Imagínate que tú como creador de contenido Tengas un fanático que te apoya a morir Y ese fanático Te termina superando Y luego me preguntan Si, ¿por qué creo yo en el cosmos, weón? Literalmente la prueba más clara de cosmos absoluto, weón Ayudaste a alguien En algo bueno Obviamente es una buena acción Y de la nada, puta Te convertiste en más que él, weón Es increíble Subito es el próximo PewDiePie, gente Hemos sido amigos por un tiempo Nunca nos hemos visto en persona Y como este es un encuentro tan esperado ¡Renté todo este parque de diversiones! Esto es FujiQ Highland El parque con las atracciones más terroríficas de todo Japón Normalmente hay miles de personas haciendo fila Pero como de costumbre Renté todo el lugar solo para nosotros Puedes subirte a la atracción que tú quieras No había terminado, pero se fue Estoy a punto de subirme a esta montaña rusa yo solo Lo que ven aquí es la caída de montaña rusa más empinada del mundo ¿Tienes miedo? ¡Sí! ¡Muértete! No seas pendejo, men ¡Tengo miedo por él! Se subió solo, weón Nadie quería subir ahí Era el único pelotudo que quería subir ahí Weón, yo no me subo ahí ni en pedo, gente Un momento estelar, ¿no, gente? Un poco más tarde de lo previsto porque le envié la hora equivocada Lo siento, Felix Y quería subir a la montaña rusa más loca del parque ¿Por qué tienes miedo? Me dan mucho miedo las montañas rusas Esta no gira en absoluto Me subiré si Felix lo hace ¡Vamos! Estoy asustado Ya lo haré, lo haré Si muero en esta montaña rusa se van a sentir muy mal ¿Te quitaste los zapatos? Todo lo que pueda salir volando Así sabes que saldrán Ni siquiera nos dejan usar zapatos en esta atracción Tú puedes Estarás bien Bro, PewDiePie la leyenda de YouTube, weón Claro que no Esta era mi peor pesadilla Tengo miedo, tengo miedo No quiero hacerlo Me estás asustando, calma Hagan lo que hagan, no vomiten Estoy aterrado Bro Imagínate, tu ídolo sentado a tu costado haciendo actividades juntos como si fueran Bueno, ya son amigos No podemos elegir una mejor Podríamos elegir un viaje cómodo La verdad es que no tengo ni idea de cuál es En algún punto hay literal una caída de 90 grados Me estás asustando ¿Para qué me apunté a esto? Tú me trajiste aquí Yo no me subo ni cagando Aunque si está PewDiePie al costado Ah, qué chucha Pero lo que no sabíamos era que ¡Ahora no! Esta atracción va hacia atrás No me jodas No, no, no ¿Es hacia atrás? Ay, ¿por qué intento? No puede ser Estamos de cabeza ¡Queme! ¡A la mierda! No, y da vuelta en tu propio eje ¡Fue una locura! ¡La mejor montaña rusa de la historia! No puede ser Félix ¿Qué acabamos de hacer? Estoy llorando La mejor montaña rusa Se me salen las lágrimas Fue un placer conocerte Jimmy Me voy Sí, gritaste en la primera curva ¡A la mierda! Yo no me subo ahí ni cagando Huevón, es una montaña rusa Con una caída a 360 grados Huevón, estás viendo acá esta mierda, ¿no? Seguramente va rápida Y no solamente eso Sino que también daos vueltas Mientras vas en la montaña rusa Yo te juro que ahí ya Yo me desmayo No sé qué mierda me pasará Ni con Ibai Bueno, hay excepciones Hay excepciones, amigo mío ¿Y vas de espaldas? No, no, no Imposible La primera curva ¿Qué? Gracias Creo que nunca había Probado una papa así ¡Eso te pasa por pasarme! ¿Qué hubieras hecho? Jajajajaja Siento haberte pasado Pero no hace falta que me amenaces con violencia ¿Están buenas? Sí, están buenas Esas fueron las vacaciones de 250 mil dólares ¿Puedes hacernos la transición? Puño de trobo En este video Bro Buen video Buen video man